¡Suscríbete al canal! Estamos iniciando la octava escuela de verano del Colegio Alberto Vesgana y esta vez nos estamos enfocando en el aprendizaje creativo, queremos dar un avance, un salto en la consolidación de nuestro proyecto de transformación de la educación, de hacer una educación experiencial, una educación integral que incluya las emociones, las tecnologías, la creatividad, las relaciones sociales, el emprendimiento y la innovación, que es algo complejo, muy, muy, muy ambicioso, pero que ya tenemos el gusto y el orgullo de que hemos avanzado en estos siete años y tenemos un equipo bastante consolidado y avanzado en esto. Por eso queremos dar un paso más y aumentar nuestro repertorio. Hemos partido con un taller juego de aprendizaje creativo, lúdico, muy, muy, muy entretenido y divertido, pero también estaremos trabajando con tecnologías, con programación, con inteligencia artificial, con educación emocional, con cultura. Y va a ser un trabajo de 11 días que vamos a estar acá concentrados porque queremos hacer un gran, gran aporte el año 2022 al aprendizaje de nuestros estudiantes y a la reinvención de la educación en Chile y en el mundo. Gracias por ver el video.